Hola, hola, bienvenidos al curso Ecosistema Google y Marketing Digital. Como sabéis, utilizamos Google para muchísimas cosas y las búsquedas son nuestra puerta de entrada a muchas de las actividades que hacemos online, desde buscar restaurantes a productos. Nosotros, en nuestro curso, vamos a ver cómo funciona Google y cómo conseguir posicionar nuestro sitio web en las primeras posiciones de Google. Para eso vamos a experimentar con un blog. Vamos a generar un blog al que vamos a añadir Google Analytics y Search Console y vamos a generar algunos contenidos que subiremos a Google. A partir de ahí descubriremos cómo funciona Google, cómo funciona el buscador, cómo indexa contenidos y cómo optimizar nuestra página web para alcanzar el top 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!